La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Villahermosa y la Cámara de Comercio México-Israel invitan a jóvenes emprendedores a participar en el programa Kick-Off, que consiste en un viaje de inmersión a realizarse del 14 al 24 de junio en la ciudad de Tel Aviv. El presidente de la Comisión Jóvenes Empresarios, Canaco Servitur, Eric Pelaez Ruiz, destacó la iniciativa como una oportunidad para que los jóvenes se inscriban en este proyecto. Este proyecto ha detectado que los jóvenes tienen hambre de emprender y es por eso que nosotros los jóvenes empresarios de la Canaco, con el respaldo de nuestra institución y de nuestro presidente, nos sumamos a este proyecto empresarial y pues estamos dándole la fuerza que se requiera que cuenta la Cámara con nuestro apoyo de los jóvenes, con toda nuestra estructura, nuestras manos para lograr salir esto. Por su parte, el director de comunicación de la CMI México-Israel, Fernando Beltrán Flores, enfatizó el interés de invitar a jóvenes tabasqueños en este taller, en el que se visitarán Start-Up, un kibbutz o zona agrícola y se reunirán con la Autoridad de Innovación de Tel Aviv. Tabasco ahorita es el epicentro de México. Curiosamente, la gente del mundo está volteando a ver a Tabasco como algo muy importante. Tabasco ahorita está figurando en los mapas internacionales. Entonces, nosotros, de forma proactiva, estamos vislumbrando al futuro, estamos trabajando a futuro para que Tabasco sea la fuente del emprendimiento en México. Eso es lo que pretendemos lograr con Kick-Off, que Kick-Off sea el momento en el cual Tabasco suma a sus jóvenes para emprender y desarrollar negocio. Para mayor información, escribir al correo electrónico info arroba kickoffmexico.com o visitar las páginas www.kickoffmexico.com y www.cmi.org.mx. Raúl Espinosa, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT. Raúl Espinosa, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.